Hola amigo, ¿comiendo galletas? Sí, galletitas saborzona Oye, ¿cómo puedes comer eso? Eh, ¿cómo? ¿Cómo funciona? Ah, esto, eh, tengo un buen truquito, sí Mira, papu ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Qué es eso? Ah, ¿me lo perdí? Sí, lo siento Ah, me lo perdí Un día voy a ver cómo lo comes Ah, vale Un día te agarraré No, 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 nadie me gana, papu Ay, qué rico Oh, me voy a terminar esta lechita Oh, amigo, ¿quieres un poco? Sí, si quieres un poco, eh Ven para aquí Oh, leche saborzona Sí, dame, dame Ay, qué rico Ay, leche de pájaro Ay, toda para mí, papu Oh, 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 oh Soy alérgico Ay, perga, tu cero Sí, me extinto Vaya, pero qué buen día haces Pájaro ¿Y qué es ese ruido? ¿Quién osa invadir el hogar del demonio sensual? ¿Eh? No, yo no Oh, es un alma sabrosona, sí Un alma que devorar Un alma que posee Un alma erótico festiva, sí No, por favor Oh, sí, qué rico ¡Dámelo todo, sí, dame tu alma! ¡Ay, qué rico, sí! Llevo toda la noche escuchando un ruido muy raro Vamos a comprobar de qué se trata ¡Qué rico bailecito! ¡Ay, qué rico bailecito! ¡Ay, qué rico bailecito! ¡Ay, qué rico, sí! ¡Ay, qué rico bailecito! Dale a like Dale a like Suscríbete Y serás muy sensual Da, 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 dale a like, da, 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 dale a like, suscríbete y serás muy sensual